Vamos Bolivia, así es, así arrancamos ese noticiero y rápidamente en vivo con nuestra unidad móvil. Ustedes saben que la selección está en este momento jugando contra Argentina. Le mostramos estas imágenes. Nuestro compañero Walter Ossio se encuentra en la alcaldía, en puertas de la alcaldía, donde se ha instalado una pantalla gigante. Walter, ¿cuál el panorama? Precisamente, se ha logrado el cometido de Nis, son 50 metros de pantalla. Y aquí vemos familias enteras que están apoyando a La Verde. Ha caído el gol de la selección argentina, pero ellos siguen acá, precisamente, viendo a la selección boliviana. A ver, caballero, 1-0, perdemos, pero no cambia la fe en la selección. Hay todavía tiempo, hay todavía tiempo. ¿Cuánto va a caer el partido? ¿Usted hay fe? Por lo menos un empate. Un empate. Señor, nos han metido un gol, pero todavía tenemos la esperanza de remontar. Perfecto. Joven, nos han metido el gol, pero todavía se puede. Claro, la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Qué te parece si comenzamos a gritar? Está un poco frío acá el público. Comenzamos con un bobobo, ¿te parece? Claro. Una, dos, tres. ¿Nos acompañan? ¡Bo, bo, bo! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Ahí está. De esta manera entonces se va animando la gente. 1-0 va perdiendo la selección boliviana, pero como decían, la esperanza se mantiene. A esta hora de la noche estamos en plena calle Mercado como tal. No se ha cerrado el paso al tránsito, pero sí hay decenas de personas, decíamos, familias enteras, que se han dado cita para ver en una pantalla gigante acá en la alcaldía de la Ciudad de la Paz. Nada está dicho. Tenemos que mantener la esperanza. Nos encanta ver a la gran cantidad de personas, diferentes generaciones, los niños. Entendemos que hay nerviosismo, un poco de susto, de miedo quizás, porque así es el deporte, así es el fútbol. Pero vamos a esperar. Esto apenas empieza, así que sigamos con la fe en alto. Y ojalá que Bolivia realmente tenga esos resultados que tanto esperamos para ir a estas eliminatorias al Mundial. Gracias, Walter. Contigo más adelante. Gracias, Walter. Estamos rodeados de policía. Nos quieren aprender por ejercer la función jurisdiccional. No puede interferir la policía, el Ministerio Público o el Ministerio de Gobierno en las decisiones que tome un Tribunal de Garantías Constitucionales, en este caso que estamos resolviendo una acción de amparo constitucional. Y nos vemos sorprendidos con la presencia de más de 30 efectivos policiales que pretenden aprendernos y privarnos de nuestro derecho a la libertad en una clara injerencia a la actividad jurisdiccional. Es lamentable que en la propia Casa de Justicia se pretenda amedrentar jueces. La audiencia ha terminado con una resolución dictada por unanimidad de los miembros de esta sala constitucional. Tanto el suscrito vocal como el doctor Roy Mendía hemos cumplido con nuestra labor como Tribunal de Garantías emitiendo una resolución que consideramos que está en apego a la constitución política del Estado y que la misma a efectos del control efectuado por disposición de la propia ley será remitida al Tribunal Constitucional, quien establecerá en grado de revisión si confirma la misma o si revoca la misma. Las elecciones judiciales están en riesgo. El Tribunal Supremo Electoral califica esta presentación de amparos constitucionales como un golpe a la democracia. Presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral se pronuncia entre los amparos constitucionales presentados en los departamentos de Beni y Pando. Nos hemos enterado de alguna decisión producto de un amparo constitucional en el departamento de Pando. Ahí es importante mencionar, aclarar que este Tribunal Supremo Electoral no ha sido notificado, no hemos conocido la acción de amparo constitucional y mucho menos hemos conocido de manera formal de la decisión que habría tomado esta sala constitucional que habría declarado desierta la elección para el Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de la audiencia del Beni, hemos escuchado la decisión de los miembros de la sala constitucional que habrían declarado también desierta la elección para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Para todas las acciones legales vamos a interponer un recurso, una medida cautelar a esta decisión porque no estamos de acuerdo. Consideramos que este es un golpe a la democracia, que no lo hemos visto los últimos años. Quien habla está ligado a procesos electorales los últimos 10 años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas. Por lo tanto, el día de mañana, como Tribunal Supremo Electoral, vamos a tener una sesión de sala plena para analizar los alcances y emitir un pronunciamiento como órgano electoral. Y por supuesto lo que ha pasado hoy está generando en este momento diversas repercusiones entre los asambleístas. Se dan diferentes repercusiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional con respecto a la posible suspensión de este proceso eleccionario de elecciones judiciales. Si este tipo de amparos pretenden perjudicar o el estancamiento nuevamente como lo hicieron en su momento sería un perjuicio para llevar adelante lo que corresponde en tarea que ha hecho la Comisión propiamente y la Cámara de Diputados. Ya tienen un avance de más del 50%. ¿Estaríamos perjudicando ese desarrollo que ya tiene fecha incluso de elección que se debe llevar adelante el 1 de diciembre? ¿O cuál es la intención en el fondo? Esta es la muestra clara del matonaje que surge desde las pilas del MAS y obviamente es esta tiranía judicial la que co-gobierna con el señor Luis Arce y con el Movimiento al Socialismo y obviamente la repartija que existe del órgano judicial, del Ministerio Público y de la Policía Boliviana que hace y deshace a su ortojo con la institucionalidad democrática de este país. Entendemos que prácticamente al Movimiento al Socialismo nunca le ha interesado que se lleve a cabo las elecciones judiciales esperamos que ahora lo que está ocurriendo pues no tenga ningún fruto y más bien las elecciones judiciales se puedan desarrollar en diciembre hay una esperanza por parte de la ciudadanía que ya quedan pocos días para el fiscal general que el tema de las elecciones judiciales también se pueda realizar en diciembre y de esa forma pues cambiar toda esta justicia podrida que está actualmente en nuestro país. Y el Tribunal Supremo Electoral ha presentado las listas de las personas inhabilitadas para votar el próximo 1 de diciembre en las elecciones judiciales cerca de 400 mil personas están inhabilitadas. Todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan su teléfono con internet pueden acceder a la página Yo Participo donde en la página Yo Participo pueden digitar su número de carnet y posterior a eso el año de nacimiento el presionar el botón consultar en este caso como podemos ver la ciudadana está inhabilitado porque es jurado no asistente. Si usted se enteró por la aplicación o por los medios masivos de comunicación que no está habilitado pues tiene tiempo para rehabilitar su participación en las elecciones judiciales. Vamos a estar atendiendo hasta la medianoche. En realidad lo que se necesita es el llenado del formulario como lo están haciendo acá en la fila y obviamente también lo pueden descargar ese formulario de la aplicación Yo Participo. Tienen que presentar su cédula e identidad de forma original y justificar el motivo de por qué. Por ejemplo, tenemos las causales que son con mayor cantidad que son jurado no asistente o porque no haya sufragado dos veces en las elecciones pasadas. Los formularios de reclamos también estamos recepcionando en todo lo que son las oficinas desconcentradas. Tenemos una oficina en la zona sur que también va a funcionar hasta las 12 de la noche. Tenemos en el alto, en la terminal metropolitana, en el teleférico azul y también en todo lo que es las direcciones regionales. Permítame contarlos, dos, cuatro, seis, siete personas, siete de la noche y se puede calificar de baja la afluencia de personas. En el departamento de La Paz, lo que nosotros hemos estado hasta mediodía, tipo tres de la tarde, estábamos más o menos con 160 solicitudes de reclamo aproximadamente. Entonces, estimo que van a ir aumentando, en el transcurso de la tarde han ido aumentando, han ido presentando sus excusas. Hoy presentan el formulario, presentan todos los requisitos, pero no se llevan la respuesta final el día de hoy. No, porque lo que estamos haciendo nosotros estamos recepcionando. Estamos recepcionando todo lo que son los reclamos. Corresponderá ya en este caso de reclamos a la sala plena del Tribunal Departamental Electoral de La Paz para que puedan analizar y valorar cada reclamo. Hoy se ha vivido un segundo día de bloqueos en las carreteras. Algunas vías del eje troncal sí han estado cerradas y las terminales de Santa Cruz y Cochabamba suspendieron salidas. Los puntos de bloqueo se están incrementando día a día. El perjuicio, yo tenía que estar en La Paz. Yo venía a pie desde 2 menos 20. Chabamba está haciendo ahorcada. Está gasificando a los hermanos que están reclamando su pleno derecho. Nos estamos masificando, por supuesto, a nuestro punto de bloqueo. Y con la mediación de la Defensoría del Pueblo es que después de 6 horas aproximadamente se ha logrado negociar la liberación de un policía que estaba retenido a cambio de 13 personas detenidas en un punto de bloqueo. Es el efectivo policial que se encontraba retenido en el punto de bloqueo de Parotani. Ya prácticamente desde las horas de la mañana él se encontraba aquí. Es el efectivo policial que se encontraba retenido en el punto de bloqueo de Parotani. Ha sido ya liberado con apoyo de la policía y también con la Defensoría del Pueblo. Él se encuentra, bueno, bastante afectado. Es por eso que no ha podido vertir declaraciones. Sin embargo, ahora ya va a ser trasladado, me imagino, puesto a buen resguardo. Coronel, ¿se lo va a llevar para atención médica tal vez? ¿Cómo se ha logrado liberarlo? Bueno, hemos conversado con los dirigentes y ha accedido a liberar a nuestro camarada. ¿Cómo se encuentra él? Lo vamos a llevar a un centro médico para que sea atendido. ¿Dónde se encontraba? ¿Perdón? ¿Dónde se encontraba él? ¿Cómo está? Estaba, pues, con los compañeros que estaban bloqueando. Estaba encerrado, no ha comido. Mañuelos datos después, por favor. Bueno, ahora va a subir ahora a la movilidad. Va a ser trasladado a Indígena hasta un centro de salud para que pueda ser atendido. ¿Qué se lo había retenido? Bueno, él refiere, el señor ha referido simplemente que venía de Oruro, ¿no? Y que, bueno, él pertenece, sí es parte, pero es de la FATESIPOL, es FATESIPOL de la escuela policial. Y que no, no es parte de los policías que están acá en el sector, pero por el hecho de ser funcionario ha despertado susceptibilidades. ¿Cómo estaba él? ¿Dónde estaba? No, en mayor detalle él no nos ha referido en este momento. Y yo supongo que ya eso lo coordinará internamente con sus superiores. ¿Cómo lo han visto a él? ¿Está afectado? Bueno, simplemente él ha agradecido, ha agradecido la intervención de la Defensoría del Pueblo y de momento es solo eso que sabemos. ¿Qué sabemos de las personas aprehendidas? Hay otro sector de personas en Vinto que también ya fueron liberadas. Este es el informe que se ha hasta el momento. ¿Cuántos han sido liberadas hasta el momento? En este momento tendrían que haber sido liberadas un aproximado de 18 personas. Ayer fue el denominado Estado Mayor del Pueblo. Hoy los cocaleros, dirigentes cocaleros que condicionan el diálogo con el gobierno y exigen que separen los procesos en contra de Evo Morales y que validen el Congreso realizado en la UCAE. El gobierno nos ha obligado a tomar estas medidas de presión a la falta de respuesta y las necesidades del pueblo boliviano. También queremos mencionar como dirigentes la voz de nuestros compañeros que se encuentran movilizados. Han estado haciendo la persecución judicial y el abuso del poder del Estado. Estamos exigiendo, antes del diálogo, debe haber la cese a la persecución judicial contra nuestros dirigentes y contra el hermano Evo Morales. Asimismo, exigimos la inmediata libertad de los que han sido apresados ilegalmente. Y finalmente exigimos el respeto y reconocimiento del Congreso del AUCAEñe, del instrumento político, porque se ha basado en lo legal, en lo orgánico y lamentablemente bajo instrucción del gobierno no están reconociendo. Una vez cumplidos estos requisitos, nos podremos sentar en un diálogo sincero. Y en Cochabamba, el Transporte Federado hace una denuncia. Señalan que los surtidores ha disminuido la venta de gasolina especial y que ahora se pondera y se da preferencia a la gasolina premium. El Ministerio de Hidrocarburos y EPFB nos han hecho creer que la Premium Plus y las otras, si bien es cierto, cuestan mucho más caro, pero va a estar todavía, no va a faltar en el abastecimiento la gasolina especial. Pero eso es prácticamente, eso es relativo, porque en este momento, en la mayoría de los surtidores, efectivamente no encontramos la gasolina especial. Peor aún ahora que sin consultar ni socializar, se ha elevado el precio de los carburantes a 6.18. Y lo que es peor, no sabemos si estos carburantes tienen el octanaje correspondiente, no se ha realizado ningún análisis ni se ha dado a conocer a los consumidores el correspondiente octanaje que nos están vendiendo, para posteriormente justificar su elevación. Tenemos que escuchar también a aquellos sectores que transitan diariamente por las carreteras de nuestro país. ¿Cuánto de pérdida estiman que están sufriendo en estos dos días de bloqueo? No pagan encuestas, así como el transporte que está perjudicado. Estos bloqueos están causando totalmente pérdidas económicas. Lo que ha evitado que exista un libre tránsito en los buses. Que en estos dos días han provocado la interrupción y la circulación del transporte liviano y pesado. ¿Y a cuánto ascenderán las pérdidas por día, según el gobierno, por bloqueos en las carreteras propiciadas por los evistas? 120 millones de dólares perdidos por día. ¿Y qué sucede con el no cobro de peajes? Vías Bolivia nos ha hecho conocer que a la fecha, en estos dos días, se ha perdido más de 719 mil bolivianos. Sabemos que no ha sido contundente este bloqueo porque están circulando audios desde el interior del trópico de Cochabamba, donde ya no obedecen a Evo Morales. Que el objetivo del bloqueo es precisamente para que no se lo investigue, para que esté impune el señor Evo Morales. Y obviamente dicen ellos que se tienen que anular todos los procesos en contra de Evo Morales. No solamente han botado escombro, piedras, tierra, la carretera, sino han dinamitado. Y efectivamente hay daños. Pero si de pérdidas hablamos, desde la terminal de buses de La Paz se informa que un millón de bolivianos por día de bloqueo se pierden. Además, las salidas son normales, excepto a dos departamentos. Informar a toda la población por intermedio de Bolivisión de que desde el día de hoy, en horas de la mañana, hemos suspendido todas las salidas a Cochabamba y a Santa Cruz, justamente por los conflictos ocasionados desde el día de ayer en las últimas horas de la noche y las primeras de la mañana del día de hoy, que se han suscitado bloqueos desde la altura confital hasta, lastimosamente, poblaciones muy cercanas hacia Cochabamba. Mucha gente, niños, adultos mayores, mujeres con sus bebés, que están transitando a pie estas rutas al verse perjudicados por justamente evitar este tránsito de los buses. Estimar la pérdida que se tiene al sistema de transporte integrado, en eso estamos todos los buses, están las terminales de buses, están las empresas que venden combustible, están empresas que hacen envíos de encomiendas. Entonces, bueno, el monto aproximado de pérdida que se tiene en todo ese rubro es aproximadamente de un millón de bolivianos diarios. Es lamentable por todo lo que está aconteciendo en nuestro país, por causa de una persona que están defendiendo, por estos bloqueadores, que seguramente estos cocaleros del Chapare no tienen sus obligaciones con el Estado, no pagan encuestas así como el transporte que está perjudicado. Nosotros, como transportistas, tenemos pues obligaciones, tenemos empleados, tenemos oficinas en las terminales. Y esto no puede seguir así. Estamos pidiendo al gobierno central que de una vez por todas tome cuota esta situación y que deje las carreteras expeditas, tal y como desea la Constitución Política del Estado. Esto ya tiene tinta político. Y nosotros, como trabajadores, el 80% de la población es más de trabajo del día al día. ¿Qué es de esa población? No están tomando en cuenta y quisiéramos que ellos, estos señores bloqueadores, se pongan también en nuestros zapatos y vengan pues a trabajar como se debe. Abre los ojos. Abre los ojos. Un hecho lamentable registrado en Potosí se ha encontrado el cuerpo de una niña de 5 años quien presentaba golpes en la cabeza. La principal sospechosa es su propia madre y ahora es investigada por Infanticide. Ya se tiene una persona prendida que es la madre biológica quien según su relato ella manifestó que fue a hacer el pastoreo de sus animales junto con su niña a las 9 de la mañana y que ella luego de dejarla a la pequeña al cuidado de los animalitos se fue a su casa. Cuando retorna a mediodía, según su versión, ella ya no sabe de su paradero. No reportó a las autoridades. Estuvo buscándola, según su versión, dos días sin reportar absolutamente a nadie. Y bueno, todas estas circunstancias hacen que el Ministerio Público tenga que hacer la investigación en torno a la conducta también de la madre biológica de esta pequeña de 5 años. Ella ya ha sido aprendida. Esta menor de apenas 5 años de edad fue desaparecida hace aproximadamente una semana atrás. En el lugar del hecho donde se la encontró, que es el municipio de Pocuata, sería un lugar secundario. Vale decir que esta menor habría sido asesinada en una comunidad y posteriormente llevada justamente hasta este municipio. La principal sospechosa, sin duda alguna, es la madre, justamente por algunas declaraciones de algunos vecinos y cómo ha procedido justamente a no denunciar su propia madre la desaparición de su hija. Esta madre ya se encuentra aprendida y en las próximas horas va a tener una audiencia de medidas cautelares por el delito de infanticidio. Es de lamentar que esta pequeña ya perdió la vida, registrándose el tercer infanticidio en nuestro departamento. ¿Cómo habría sido asesinada? Presenta lesiones, golpes a nivel de la cabeza, ha sido agredida, se ha descartado un tema sexual, pero ha recibido agresiones físicas a nivel de la cabeza. Gracias a Dios no se ha registrado abuso sexual, sí agresiones físicas, violencia en contra de su manía. Hoy vecinos de la zona de Entre Ríos, en La Paz, han sido testigos de un terrible accidente cuando un camión recolector de basura chocó contra una vivienda. Un hecho de tránsito, es un carro basurero de La Paz. Se hizo un choque, objeto fijo, que es primero a un poste de luz, posterior al domicilio, por el impacto ha volcado. El chofer se encuentra estable, no se encuentra herido, también su acompañante. No tenemos personas heridas, no reportamos con personas heridas. Bueno, hay un daño considerable en este inmueble. Sí, tenemos dos inmuebles que están con daños materiales, entonces, posterior a eso ya van a venir las empresas encargadas. También tenemos lo que es el poste de luz, donde ya se encuentran acá las empresas haciendo el trabajo técnico del cableado. ¿Qué ha mencionado el chofer? Que menciona el señor Conductores, que él mismo se encontraba circulando por el lugar, como podemos ver que es un carril de bajada, y el camión está cargado de basura por el peso y todo, y son fallas mecánicas. Vamos a mostrarles las imágenes de otro accidente que se ha registrado en esta oportunidad en carretera. Se trata de una cisterna boliviana que ha volcado en horas de la mañana en el puente Tumilaca, Moquegua, Perú, provocando un derrame de 8 mil galones de combustible. Afortunadamente, se logró contener el derrame con la ayuda de brigadas de emergencia y comunarios que se encontraban cerca del lugar. El accidente ocurrió aparentemente debido a la alta velocidad en la que transitaba este vehículo. El conductor fue identificado como Nicanor Cruz, de 35 años. Agricultores de la zona advirtieron que el combustible llegaría a tener contacto con el río Tumilaca, lo cual podría afectar el agua para la población en el sector de este centro poblado. 20 horas con 50 minutos, tomamos contacto con nuestro compañero Álvaro Colque, que se ha trasladado hasta Parotani, donde todo el día ha habido bloqueos con un gran perjuicio a la población. Quiero saber si la situación permanece siendo así tan caótica como en el día, Álvaro. Miriam, continúa el bloqueo, kilómetro 39 precisamente, Caseteras, la occidente del país, Puente Parotani, Río Tapacarí. Este es el panorama, continúan las barricadas, troncos, maderas, ramas, gomas que han instalado los diferentes sectores sociales en este bloqueo. El segundo día de bloqueo precisamente en este punto, tal vez la gente ha reducido en cantidad un poco, sin embargo, se debe a la lluvia que está cayendo, una lluvia continua, las temperaturas también han bajado, pero ellos persisten en la vigilia en este punto de bloqueo. No están transitando las movilidades y la gente está llegando a este lugar, tanto de Cochabamba como del occidente, es para realizar un transbordo. Están utilizando vehículos minibanks para poder trasladar y continuar su ruta. Durante esta jornada también se han tenido enfrentamientos, 12 personas que han sido detenidas, junto a las 6 de ayer sumarían las 18. Tras audiencia de medidas cautelares, pues se ha determinado que esas personas no tienen responsabilidades mayores y se les ha puesto en libertad. Sin embargo, otro caso de novedad que ha llamado mucho la atención en la jornada de hoy es que un efectivo policial precisamente que se trasladaba desde el departamento de Oruro a Cochabamba, correspondiente a la FATESIPOL, un músico precisamente, músico suboficial de la FATESIPOL, es que ha sido capturado por parte de las organizaciones sociales que están instalando este bloqueo. Y pues ha sido... ...realizarse la requisa por los comunarios, han encontrado una placa policial, lo que ha hecho pensar a ellos que se trataría de un efectivo de inteligencia. Sin embargo, después de un poco más de 6 horas y que la policía boliviana junto a la Defensoría del Pueblo pueda intervenir y entrar a una negociación con los comunarios, pues se ha logrado liberar a este efectivo policial. Aún no se sabe si ha sufrido algún tipo de daño, pero sí se veía algunas manchas de sangre en su ropa. Posteriormente, el comandante regional del Valle Bajo lo ha trasladado personalmente hasta un centro médico para realizar la evaluación correspondiente. Efectivos policiales en el lugar están a unos 60 metros. Es un gran contingente que está desguardando este kilómetro 39 a que pueda suceder algún tipo de enfrentamiento. Entre tanto, el bloqueo continúa. A lo largo que veníamos de Cochabamba, por la carretera, veíamos que son varios los vehículos que están varados. La mayoría de transporte pesado, muchos que están con carga, algunos con combustible, que no están pudiendo pasar precisamente este punto de bloqueo. ¿Con quienes en este momento están alrededor de esa fogata son los bloqueadores? Sí, exactamente. La gente que estamos viendo ahí alrededor de la fogata, es una llanta, por cierto, que están quemando al margen de lo que todo significa la contaminación. Sí, son los bloqueadores los que están precisamente ahí. Calculamos unas 30 personas que están ahora en esta vigilia. Está lloviendo allá en Cochabamba, en Parotán, y lo estamos viendo. ¿Hay gente que todavía se atreve a esta hora a cruzar a pie? Sí, sí, hay gente, hay la necesidad. Miriam, mucha gente veíamos con carretillas, con bultos. Claro, entendemos que tienen que trabajar, entonces se están trasladando de un lugar a otro porque, claro, tienen que cumplir con el trabajo, tienen que llevar también el pan de cada día a la casa y hay también amas de casa que están aprovechando esta situación. Están logrando vender un mate, están logrando vender coca en el lugar, ambulando algunos productos porque entendemos que hay efectivos policiales que están ahí. Claro, no hay alimentación para ellos y también para las personas que están bloqueando las organizaciones sociales en este lugar que, al final de cuentas, son consumidores. Gracias, Álvaro, por la información. Hoy hemos visto como familias con niños, con maletas, han tenido que caminar largas distancias justamente por ese bloqueo que se está realizando en Parotán, kilómetro 39, carretera Cochabamba-La Paz. Gracias. Y hoy es el día del lavado de manos. La pregunta que le hacemos, ¿usted se lava frecuentemente las manos así como lo hacía en pandemia? ¿Ya tiene este hábito de higiene? Pues vamos a escuchar las respuestas en breve. Bolivisión al día llega gracias a... Continúan los problemas de los incendios, el desastre, el desastre ecológico que estamos viviendo en Bolivia y, por supuesto, nuestra campaña también sigue adelante. Enseguida, toda la información que tenemos preparada para usted. Se nos quema el alma. Y con relación al caso Estupro, donde está involucrado Evo Morales, se abrió otro proceso. ¿De qué se trata? Escuchemos a las autoridades. Ya estamos con ese tema porque no lo hemos podido encontrar, entonces estamos sacando un afiche para poderlo hallar a esa persona. Tenemos grupos a nivel provincial, departamental y nacional y, bueno, se va a sacar este afiche en lo que corresponde a la policía, dentro e interiormente a la policía. Tenemos la foto y vamos a sacarla como corresponde. ¿En este caso serían tres personas? ¿Sería la mamá, la hija y... Bueno, no. La policía boliviana analiza realizar la búsqueda a través de afiches de la víctima de este caso, pues debido a hasta que el momento ella no pudo ser encontrada. Recordemos que las investigaciones iniciaron ya la pasada semana primeramente con la orden de declaración del expresidente Evo Morales tanto de los padres de la víctima. Sin embargo, esto es al no presentarse. Se emitió una orden de aprehensión en contra del padre y la madre de la víctima. Al momento se pudo dar con la ubicación del padre y él se encuentra con detención preventiva en el penal de Morros Blancos por el lapso de cuatro meses por el delito de trata de personas. No solamente el CCF, el CBF, no, todas las unidades. Y cuando hay un caso de relevancia, y en este caso, ¿no?, que existe una menor y inclusive, ¿no?, una persona que tiene un caso de gravedad, de toda la policía nacional, a nivel, ¿no?, nacional también, según la vaga de la redundancia, está a la búsqueda, ¿no?, ya sea de encontrar una persona para tomar su declaración o para cualquier otra situación. ¿El señor Evo Morales tiene la aprehensión? No nos ha llegado la aprehensión del señor Evo Morales. ¿Piso allanamiento de viviendas en Yacuiva, cercano donde podrían estar viviendo ya? ¿O en Yacuiva? Bueno, tengo información de que ya la comisión se ha trasladado a Yacuiva para proceder a esa situación. Bueno, estamos ya con nuestra compañera Valeria Otondo para conocer más detalles de esta desaparición, como se ha informado en las últimas horas, de la víctima de suicida y de su propia madre. Valeria, efectivamente, nosotros vamos a tener más información respecto a este caso y sobre todo a este anuncio que ha hecho la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de que se va a proceder a buscar a la víctima a través de afichas en caso de que la comisión en Yacuiva no logre ubicarla a la víctima. Coronel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto ya va a disponer el fiscal, ¿no? Ya nos lo hemos preparado el afiche con la fotografía para proceder a la búsqueda de la víctima. No se la encuentra y es por eso que, bueno, para tomarle su declaración es necesario, ¿no?, que ella también dé la versión de cómo se habrían suscitado los hechos, ¿no?, en ese entonces cuando pasó el supuesto delito, ¿no? Vale, entonces el afiche ya está listo. Ah, sí, ya está listo y vamos a lanzarlo una vez que el fiscal lo ordene. ¿La comisión se encuentra en el municipio de Yacuiva, Coronel? Sí, en Yacuiva está un... no toda la comisión, está parte de los investigadores y está coordinando allá con la FECC Yacuiva y también con los fiscales Yacuiva. ¿Hay un trabajo coordinado entonces entre FECC, FECB y las diferentes instituciones policiales? Así es, ¿no? En realidad todas las instituciones coordinamos todo el trabajo que se hace, ya sea para notificar, ya sea para hacer cualquier diligencia que requiera el fiscal. Coronel, en el caso de la madre, ¿se ha logrado ubicarla? ¿Se ha logrado o se ha emitido alguna orden de aprehensión? No, no, no tengo conocimiento. Hay una comisión de fiscales y una comisión de investigadores. En algunos casos no se me informa de esa situación a mí directamente y los fiscales emiten los requerimientos y los ejecutan la comisión que ha sido designada para que trabaje con los fiscales. Muchísimas gracias, coronel, la información que nosotros queríamos ampliar a esta hora de la noche, que ya se tiene listo el afiche con la fotografía de la víctima para poder ser difundido una vez, como habíamos escuchado, que los fiscales y la comisión encargada vayan a autorizar y a indicar para que la misma ya sea difundida a nivel nacional. Bueno, gracias, Valeria, por la información. Bueno, y se ha pronunciado a la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, quien ha criticado y cuestionado por qué Evo Morales no se presenta a declarar en la fiscalía. Realmente eso es el colmo. No se puede admitir esta actitud de un alto mandatario que conoce la normativa, conoce la ley de nuestro país y se rehúsa a ir a donde le corresponde. Le están notificando, no es que lo van a arrestar, lo han notificado para que vaya a hacer su declaración. Qué pena, realmente me da mucha pena que mujeres y este tipo de abogados con la ética que tuvieran que tener dejan mucho que desear. Este no es un tema cualquiera, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un primer mandatario el cual debería de hacer cumplir las normativas de nuestro país y debería de ser el primero en ir. El señor Mesa y el señor Tuto fueron a declarar en el caso golpe. Y él, ¿por qué no puede ir a declarar en este caso? ¿Qué privilegios goza? Todos los volvianos somos iguales. Aquí no hay volvianos de primera, ni de segunda, ni de tercera. 21 horas con 5 minutos. A ver, me imagino que todavía hay personas que se están acercando hasta el Ceres y Rudy para poder regularizar su situación porque han debido ser inhabilitados para las próximas elecciones judiciales. Precisamente, Miriam, acerca de este tema este es el panorama que tenemos. Vacías, las salas del Ceres y están completamente vacías. No hay personas, en este caso, que estén inhabilitadas para las elecciones judiciales. Vamos a consultar cómo ha sido la jornada hasta estas horas de la noche con la jefa de tecnologías del Ceres y cómo está. Muy buenas noches. ¿Cómo califica la jornada? No hay personas hasta ahora. Muy buenas noches. Gracias por la cobertura. Efectivamente, no tenemos ya usuarios en este momento. Sin embargo, ha sido, como se esperaba también, como último día, la afluencia en la mañana. Hemos tenido 260 solicitudes o reclamos para la habilitación nueva de sus registros. Y, bueno, estamos todavía en el horario hasta las 12 de la noche conforme a lo que ha establecido la sala plena en todas nuestras oficinas de la dirección departamental, en nuestros regionales y en nuestras desconcentradas, ¿no? En la zona sur, en la terminal metropolitana y en el teleférico del Alto. Confirmamos, entonces, que hasta las 11.59 de hoy vamos a estar atendiendo. Así es. Les invitamos. Todavía hay un poco de tiempo. Tres horas tienen para acercarse a cualquiera de nuestras oficinas y poder realizar su reclamo, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos el llamado a las personas que quedaron inhabilitadas. Aquí hay un comunicado y un código QR habilitado para que ustedes sepan si están habilitados o inhabilitados, en este caso, para las elecciones judiciales. Este es el QR que les mostramos en pantallas, la página web del órgano electoral plurinacional. Yo participo para que ustedes sepan y vengan. Tenemos tiempo todavía para que ustedes presenten sus descargos correspondientes para que sepan y puedan estar habilitados en todo caso para estas elecciones judiciales de diciembre. Muy bien, gracias. Gracias, Rudy. Todavía quedan un poquito más. A ver, un poco menos de tres horas para que usted pueda ir. Todavía tiene tiempo si es que ha sido inhabilitado. Es una tristeza porque los incendios forestales continúan afectando a nuestras regiones. Vamos a recordar y le vamos a presentar este resumen, Miriam, acerca de lo que ha ocurrido en Riberalta. Recordemos que varios comunarios han perdido sus viviendas y este es el panorama desolador que se vive en la actualidad. La humareda más el polvo hace que la vista quede nula. Recorrimos 50 kilómetros desde la localidad de Riberalta hasta llegar a esta comunidad. Familias que fueron afectadas por el voraz incendio que ha consumido más de 30 viviendas. Ustedes lo ven en esta comunidad que está todo quemado, todo limpio. Solo quedaba mirar porque se encendía una casa, mirábamos a la otra casa y ya estaba ardiendo. Los bomberos llegaron cuando ya todo estaba quemado. Hemos perdido todo lo que teníamos, nuestras casas, nuestras camas, nuestras ropas, nuestros servicios. Todo hemos perdido. Y en ese momento cuando me doy cuenta es que estaba avanzando el juego por arriba, en altura y también fuerte, ¿no? Abajo. Hay familias todavía que están en el lugar. Son lugares donde los niños han crecido han perdido todo. Entre medio de las cenizas acá algunas cosas todavía se puede ver. Es un hecho lamentable. Desmoraliza de volver nuevamente a empezar desde cero. Aquí tenía su ropero de mis niñas, allá tenía el modular, allá estaba su zapaterito, ese que ahí mire cómo lo pueden observar, está. Ahí están mis leches, mis tarros de leche. Se hicieron cenizas. Llega la ayuda de personas voluntarias que tienen empatía con las familias que han perdido todo. Padre apoyando con la familia, con lo que se puede. Así es. Tratando de traer algo. Es una gran pena, pero bueno, hay gente todavía solidaria que está apoyando, ¿no? Está ayudando. Ahí en su momento fue verla ya que se consumía y decirle adiós a la casa y agradecerle a Dios. Impotencia. Sí, impotencia. Y agradecerle a Dios así porque estábamos con vida. Imagina, qué duele. ¿Quién fue el artífice de tomar estas imágenes? Estamos con Jorge. Él sacó el teléfono celular para tomar todo lo que aconteció en momentos terribles que le tocó vivir. La cámara que manejo la tenía en la camioneta y la camioneta salió rápido del lugar porque todo se encendiaba y lo único que saqué fue el celular. Empecé a grabar, saqué la foto. más que sobre todo la foto que se hizo viral donde el señor se arrodilla, lo vide y me apegué y le tomé la foto ahí. El fuego se está revivando por los sectores. Lamentablemente el fuego es de nunca acabar. Es alto el material combustible que hay de años que han estado estos árboles tumbando hojas. Por los troncos que tienen que están con humo reactiva que causa la temperatura cae una chispa y nuevamente se sigue reactivando. De más de 150 aves y gallinas que existían en esta comunidad solamente han quedado unos cuantos. miren. Los patos de mí mis pollos igual no hay ni uno ya se han quemado para donde habrán corrido los pobres pollitos. Habían unos pollitos eran 150 pollitos no se pudo rescatar apenas yo pude rescatar unos cuantos me los metí ahí en un bingo. así me pasaron un bingo era un poco más grande y ahí ya yo los metí cuatro solo se pudieron salvar cuatro porque fueron los únicos que se dejaron agarrar conmigo porque los otros huyeron. después un gatito quería quería que que lo abrace porque estaba asustado. Se bueno se para donde para el monte si no está perdiendo una parte de la Amazonía nuestra flora y nuestra fauna. Grupo de voluntarios están haciendo lo posible por reavivar este animal. La insolación el fuerte calor ha hecho que se desvanezca aquí a la interperie. Las norias están secas para nosotros mire ese pobre animalito ahorita lo que él tiene es sed y hambre. Se está viendo los efectos en esta vaquilla como vemos en estos momentos ha tenido un choque de calor y también está insolado por lo que no se está hidratando. Ella es Gloria Juárez más de una ocasión ha sufrido lesiones que van a dejar huellas en su vida. Tenemos quemaduras que no son tan graves pero nuestras gorras que nos habían notado también están quemadas. Estábamos echando agua a las casas encima de las casas de hojas entonces al mojar las casas empezó a regar el fuego y esas chispas que riegan fue donde me quemó y me traspasó la camisa que tenía. Son algunas de las vivencias de los héroes sin capa que luchan por preservar y cuidar esto tan hermoso que tenemos en medio ambiente. Ellos dan su vida por cuidarlo. ¡Cuidemos a la gente! Tenemos que hablar ahora de Ixiamas que está ubicado en el norte del departamento de La Paz porque por la quema de pastizales en haciendas de esta región sin la previa autorización de las autoridades se produjeron incendios que con mucho esfuerzo de comunarios y también de bomberos se pudo controlar sin embargo los comunarios están pidiendo a las autoridades ayuda ayuda urgente y necesaria para evitar que el fuego se propague porque los incendios están causando pérdidas tremendas en bosque y fauna. A ver este fuego había empeorado la noche del sábado y ayer se salió de control ha afectado cultivos de plátano y cacao según lo que han informado pero hay algo mucho más grave porque se ha dicho que incluso estaban amenazando el fuego las vertientes que suministran agua a este municipio el fuego habría afectado hasta ayer a tres comunidades tacanas como son Santa Fe Carmen Pecha y Macagua A ver y les voy a contar también del incendio en Baures esto en el departamento del Beni porque el fuego allí ha arrasado con la comunidad del Cairo 2 y amenazó a la asunta ambas se encuentran en el municipio de Baures en Itenes Beni los comunarios estaban pidiendo ayuda a las autoridades para sofocar este incendio permítame por favor voy a tomar contacto con don Pedro Huacico que es presidente del Cabildo Indígena ¿cómo está? don Pedro muy buenas noches quiero que me cuente cuál es la situación que están confrontando en Baures por favor muy buenas noches no salud primeramente no a Bolivisión gracias por la cobertura que nos brindan la oportunidad para poder expresar nuestro sentimiento las necesidades que tenemos dentro de nuestro municipio dentro de las comunidades indígenas campesinas en estos momentos que el territorio amazónico de Baures está siendo afectado por el fuego cuénteme por favor desde cuándo están así quiero saber si tienen ya bomberos en el lugar de qué forma se les ha colaborado o no ha llegado ayuda todavía ya ya hace como 17 días la zona denominada la montaña en Baures está ardiendo no hay llamas hace hace tres días tuvimos la visita de los bomberos del cobertura de Trinidad a la cabeza del director Wilson Ávila donde tuvieron voluntarios bomberos de la ciudad de La Paz tuvieron dos días donde ayudaron a tocar el juego que rodeaba la comunidad del Cairo 2 lamentablemente por la fuerza el cansancio los bomberos tuvieron que retornar a la ciudad de Trinidad donde lamentablemente los comunarios afectados han quedado solo en estos momentos tratando de apagar el juego que está afectando a la zona llamémosle así la zona virgen el bosque sano que no había sufrido ningún tipo de daño en años anteriores estamos hablando del parque departamental y el área natural de manejo integrado y tenes por favor confírmeme aquello evidentemente somos vecinos del parque del parque y tenes entonces ahora solamente está trabajando la población los pobladores los comunarios de Baures a ver estamos en este momento parece que ha recibido alguna llamada algún mensaje se le ha ido justamente la comunicación pero la verdad es que se dice que el fuego habría ingresado a varias comunidades indígenas y que estaba amenazando al parque departamental y el área natural de manejo integrado y tenes acabamos de escuchar esta confirmación si el fuego ha entrado a un bosque un bosque primario que nunca antes habría habría sido quemado esto es muy muy lamentable y están pidiendo con mucha con están pidiendo ayuda a todo el gobierno por favor que se apiaden de los pueblos indígenas ya que el fuego está cerca de una de las grandes reservas que se tiene en la Amazonía boliviana le agradezco a don Pedro Huacico presidente del cabildo indígena por habernos hablado por lo menos brevemente para contarnos esta dramática situación que se vive en Baures en el departamento de Beni y recordemos que hace aproximadamente 40 días llegaron bomberos del Brasil para coadyuvar en la sufocación de las llamas y los incendios forestales hoy retornaron 64 de ellos nuevamente a su territorio este es el agradecimiento de las autoridades bolivianas bueno hoy día se está replegando el contingente policial y militar de los bomberos de la República Hermana Federativa del Brasil han estado alrededor de 43 días combatiendo el fuego en el municipio de San Ignacio de Velasco y hoy día ha llegado la finalización de su misión de manera que le hemos hecho un acto de agradecimiento el día de hoy ya retornan y bueno esperemos encontrarnos no en momentos tan difíciles pero la solidaridad de los pueblos está por encima de las fronteras y estamos seguros que vamos a seguir compartiendo con los hermanos del Brasil en otras circunstancias Ministro el repliegue de los bomberos del Brasil deja un vacío en el combate principalmente en la zona de la provincia de Velasco no deja un vacío porque ya han sido reemplazados por bomberos bolivianos hace una semana que se ha instruido el refuerzo en la cantidad de bomberos han llegado oficiales superiores y oficiales subalternos al mando de más bomberos forestales para la zona se ha reforzado nuestra capacidad operativa conjuntamente la policía boliviana de manera que ya el tiempo transcurrido hace que ellos tengan que replegarse no nos olvidemos que Brasil también está en emergencia y necesitan replegarse para poder combatir el fuego también en su territorio bueno y el viceministro de defensa civil ha manifestado que aún está pendiente el identificar a los responsables de este que es uno de los desastres más grandes que estamos sufriendo en nuestro país y que ha sido causado justamente por los incendios forestales el domingo estuvimos en el bajo paraguas realmente una tristeza el fuego ha consumido y sigue quemando así es este es uno de los desastres más grandes que está viviendo nuestro país pero la tarea pendiente es identificar a los responsables tenemos que identificar a los responsables esto no puede quedar en la impunidad de manera que nuestra tarea pendiente es identificar a los responsables los indígenas originarios de esa zona del bajo paraguas acusan a los interculturales a los avasalladores bueno hay no solamente son ellos aquí han quemado el pequeño el mediano y el grande grande que el grande productor el grande ganadero también de manera que eso es un proceso de investigación no estoy defendiendo absolutamente a nadie pero esta es una combinación de muchos factores que necesitan ser investigados y necesitan que se dé una sanción ejemplar a quienes han ocasionado este desastre hay una marcha indígena tengo entendido he tenido acceso a su pliego petitorio ellos están más en el tema de la defensa de su territorio están más en el tema de evitar que se den más asentamientos en sus territorios me parece un pedido justo sin embargo hay autoridades competentes que deben que deben atender este pliego seguramente en su momento habrá una manifestación oficial al respecto y nosotros como Red Bolivisión continuamos en campaña nuevamente queremos agradecer a las personas que ya han aportado y le presentamos el código QR si no lo ha hecho todavía gracias a los bolivianos tómenle una fotografía ahí está este QR pertenece a Rotary Club Santa Cruz cerciórese de ese nombre para que pueda usted hacer esta transferencia dar un aporte un boliviano dos diez lo que su corazón le diga es necesario tal vez esta noticia ya la hemos escuchado recurrentemente pero se necesita todavía apoyo porque no se han eliminado los incendios forestales hay todavía pocos activos y se necesita de este apoyo para la indumentaria para los medicamentos para las comunidades le vamos a mostrar a continuación por favor cuál es la recaudación que hemos logrado hasta la fecha gracias a su esfuerzo y a su solidaridad el monto acumulado hasta ahora es de doscientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta con cincuenta y dos centavos imagínese ahí está la cifra doscientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta bolivianos más cincuenta y dos centavos gracias Bolivia gracias por tu aporte gracias por tu solidaridad eternamente gracias porque eso es lo que se requiere para poder ayudar al oriente y amazonía de nuestro país rápidamente en vivo con estrellas móvil hasta un surtidor en el centro paseño Walter Osso ayer se registraban largas filas de varias cuadras ¿cuál es el panorama de esta hora? Walter te escuchamos a lo que acontecía en las últimas veinticuatro horas e incluso a horas del mediodía porque hasta acá donde estoy precisamente es que están las filas en este que es el surtidor volcán uno de los surtidores de referencia incluso estamos dando paso mira este taxi acaba de llegar y básicamente se pone a la cola e incluso podría entrar a este lado que ya está libre el justamente el expendio de gasolina ahora vamos a hablar con los transportistas en este caso señor aprovechando que está libre la fila está hablando por teléfono en este sentido vamos a darle espacio para que él pueda cargar nos hablaban y nos decían las personas justamente encargadas del surtidor volcán que está acá en la avenida montes que están expendiendo sin mayor restricción en algunos casos señalaban que en otras estaciones de servicios estaría vendiendo máximo 100 bolivianos por ejemplo de gasolina para que alcance para todas las personas sin embargo acá estaría a la venta irrestricta y pueden garantizar que existe para todas las personas que están haciendo fila a esta hora de la noche así también nos han confirmado que el diésel está también con toda normalidad y que están llegando las cisternas correspondientes según el cronograma que ellos recepcionan día a día muy bien gracias Walter estaremos al tanto de esta información entonces como podemos apreciar por menos se ha reducido un poco con relación a la víspera pero aún ha habido quejas también por parte de los transportistas contigo más adelante Walter durante 15 años don Fidel Quispe que tiene 41 años ha estado sufriendo de los dolores que causa el tener varices pero ahora gracias a Endoven aquello será solamente un mal recuerdo cuando amas el deporte como es el caso de Fidel Quispe que hoy les voy a presentar las varices sin duda es un problema he querido jugar pero la última vez que he jugado ya se ha hinchado todo la solución en la clínica de Endoven y miren justamente allá viene Fidel sí, sí, sí ya me van a me van a curar ya lo acompañamos me cansaba ya al caminar la piel ¿desde cuándo ha empezado a cambiar de color? hace 6 meses atrás esto ha avanzado por lo tanto todo debe comenzar con varices joven son venas muy dilatadas y están produciendo ya como han visto lo que nosotros llamamos cambios tróficos es decir cambios en la coloración cambios en la calidad de la piel él tiene una particularidad él tiene dos venas que nosotros le llamamos perforantes que son venas que únicamente las tiene él y se deben solucionar nosotros vamos a hacernos cargo del tratamiento de la pierna izquierda esto en una alianza siempre con con Bolivisión con una alianza estratégica con ustedes así que eso es muy importante porque a través de ustedes también se hace la labor humanitaria ¿no es cierto? de salud y déle una muy buena noticia la que te están dando acá los doctores sí gracias a Dios ya va a desaparecer eso gracias a los médicos y recuerden recuerden que la clínica en Doven está con una campaña precisamente usted tiene que llegar ya sea a Obrajes en Cochabamba acá en La Paz a sus diferentes sucursales ha comenzado el día 14 de octubre y se va a extender hasta el 31 estamos atendiendo la campaña en La Paz en las sucursales de Obrajes en Miraflores en Ciudad Satélite y también en Cochabamba recuerden que el precio de la consulta tiene un 50% de descuento y los tratamientos con láser como el que vamos a ver en vivo también tiene un descuento de un 20 a 30% y si es la campaña central la campaña anual que siempre la hacemos en estas fechas tenemos tres semanas pero se prolonga con los tratamientos y todo eso y pues no paramos en trabajar de ese modo nos relamos hasta Cochabamba porque hay alerta y están a punto de declarar epidemia por el dengue el CEDES reporta que los casos se triplicaron y están a poco de superar la fase de alerta sanitaria en la última semana epidemiológica las autoridades reportaron seis casos sospechosos cinco son del cercado y uno es remitido de provincias en lo que va del año son alrededor de ocho mil casos acumulados desde la temporada de lluvias pasada las autoridades recomiendan a la población eliminar criaderos y acudir a un centro de salud en caso de presentar los síntomas la notificación de dengue que en el canal endémico llega a la zona de alerta eso significa que estamos en un límite en la que todavía nos permite ver que si se incrementan los casos vamos a entrar a la zona epidémica para este periodo que es el periodo en la que se esperan ya las lluvias y la gente tiene que tomar los recados estamos hablando sospechosos para esta semana tenemos seis sospechosos que inclusive con ese dato de seis sospechosos estamos en el límite de la zona del canal endémico que nosotros vemos para monitorear vamos a seguir teniendo enfermos y el riesgo de que se compliquen porque las personas no están tomando decisiones adecuadas de ir a un establecimiento de salud ser valorados y hacer el tratamiento que corresponde que preocupante pero vamos con otro tema porque a ver en época de la pandemia si teníamos que lavarnos las manos porque teníamos mucho miedo yo no sé si hoy en día las personas mantienen esa costumbre Denise hay que ser sinceros y realmente yo creo que ese hábito de higiene si se ha reducido y muchos incluso no cumplen no se lavan las manos las veces que deberían ser necesarias hoy es el día mundial de lavado de manos le vamos a refrescar la memoria hoy es el día internacional del lavado de manos las personas continúan realizando este importante hábito en su cotidiano vivir si antes de comer claro bueno antes de comer si obvio si normalmente si 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 ¿y cuántas veces las personas se lavan las manos? 5, 6, 7 veces yo creo que unas 8 como 6 unos 7 7 a 8 por ahí aproximada de 2 al día 10 veces al al día digamos unas 5 veces cada vez que toco cualquier utensilio 4 veces cuando pueda recuerdan cuando en 2020 todas las personas a causa del COVID-19 nos lavamos las manos muchas veces habremos perdido este hábito saldremos a averiguarlo hay que hacer así te lego así con los dedos y te lego así ahora toca enjuagarnos sí importante para nuestro saludo ¿no? ¿o tú qué piensas? sí para la salud más que todo por los alimentos que nos metemos a la boca o el desayuno escolar que nos dan a diario y lavarse es importante y estas son las enfermedades que podemos contraer si no nos lavamos las manos hepatitis A diarrea cólera e infecciones respiratorias ¿sabías cuál es el correcto lavado de manos de casualidad? no la verdad no ¿te acuerdas la canción del cumpleaños feliz? sí sí me acuerdo hay que hacer unos tres veces cumpleaños feliz y ya tenemos con eso ¿te animos a cantar? ya una dos tres cumpleaños felices que deseamos a ti que en reaños felices que deseamos a ti llévalo bien y la enjuaga bueno hay que lavarse las manos ese hábito realmente tiene que ser inculcado desde pequeñitos parte de la educación para evitar enfermedades no solamente por el COVID exactamente por todo bueno punto final aquí en nuestro noticiero enseguida aquí